Segunda canasta, cuarto pan, creo, creemos. Creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Luego de la homilía, cada domingo y en algunas solemnidades, el sacerdote invita a profesar solemnemente la fe, recitando el credo o símbolo de la fe. Para este momento existen dos posibilidades, recitar el credo niceno-constantinopolitano, más conocido entre los fieles como el credo largo, o recitar el credo apostólico, credo corto o común lo solemos llamar. ¿Cómo nació el credo? En los primeros siglos de la iglesia, cuando alguien pedía el bautismo, antes de sumergirlo en el agua se le preguntaba, ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y solo luego de esta profesión de fe, que el catecúmeno había aprendido anteriormente durante su preparación, era bautizado. Esa fue la primera versión del credo, así estaba todo, como en la semilla está el árbol y sus frutos. Pero poco a poco se fue viendo la necesidad de ampliar sus contenidos, porque surgieron errores, maneras inadecuadas de comprender el misterio revelado, y la iglesia procedió a clarificar y definir el dogma. En este proceso se vivieron momentos muy difíciles, hubo épocas en que la iglesia entera pareció caer bajo la herejía. Se celebraron entonces varios concilios regionales y dos grandes concilios ecuménicos, el de Nicea y el de Constantinopla, que definieron con mayor precisión, la fe en el Hijo y su identidad divina, y la fe en el Espíritu Santo. En todo ese tiempo fueron los santos, los grandes defensores de la verdad. Impulsados e iluminados por el paráclito, se aventuraron en el océano infinito del misterio de Dios, y transmitieron a la iglesia el fruto de su contemplación y de su ciencia. Por defender esa fe, profesada en los concilios y resumida en el símbolo, algunos de ellos padecieron persecución y destierro. Por defender esa fe, por no renunciar a ella, miles y miles de adultos, niños, ancianos, laicos y sacerdotes, derramaron su sangre, en el siglo I y en el XXI. Hoy mismo, mientras lees estas páginas, hay hermanos en la fe que padecen cárcel y persecución, que tienen sobre sus cabezas la amenaza de la muerte, por no querer desprenderse de este valiosísimo tesoro. No podés pensar en todo eso en el momento de rezar el credo, pero pensalo algunas veces al menos, porque te va a ayudar a valorarlo más. El credo define tu identidad, expresa las verdades, la verdad por la cual somos salvados, para la cual queremos vivir y por la cual deberíamos estar dispuestos a morir. ¿Estás dispuesto? Por defender esa fe y vivir coherentemente con ella, muchas veces sufrirás el rechazo, la burla, la marginación, la incomprensión. ¿Estás dispuesto? Porque somos débiles, necesitamos que nuestro creo personal, así comienza el credo corto, se fusione en el creemos, eclesial, así comienza el credo largo. Por eso, rezalo fuerte, con voz firme, con convicción, con gallardía. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, no me avergüenzo de mi fe, debes decir hoy, tu firmeza alentará al hermano de al lado, que quizá vacila o flaquea, y la convicción del que está delante o detrás, te sostendrá a vos, como te sostiene desde el cielo, el aleluya y la intercesión de quienes vivieron y murieron, por esa misma fe que profesás cada domingo. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, si soy fiel en lo poco,